Y ahora el tremendo estampida hasta el otro escenario para enseñar cómo se va en México y que se abran las puertas señores y dice hasta el voto, organizados como en los viejos tiempos y dice a la una, a las dos Eso se está abriendo, viola encarga y que se abran las puertas señores y dice